...llena de riesgos, dificultades y el temor de ser detenidos por autoridades migratorias es lo que han vivido desde hace meses los cientos de haitianos que esta semana comenzaron a llegar a Nuevo León. La mayoría salió de su país de origen años atrás, en búsqueda de un mejor futuro para ellos y sus familias. Sin embargo, fue hasta ahora que decidieron seguir el tan anhelado sueño americano. Johnny Telisma, de 35 años, es ejemplo de ello. Él dejó a Haití a los 28 años para dirigirse a República Dominicana, luego a Bolivia y después a Chile. Cuando llegué me consiguieron un trabajo. Hasta ahí yo tengo papel y yo fui a otro lado para buscar otro trabajo que sea mejor para ayudar también a mis hermanas que están allá en Haití. Tras vivir cinco años en el país sudamericano, Johnny emprendió el viaje con su esposa y sus hijos de tres y ocho años. El destino, los Estados Unidos. El trayecto más peligroso es de Colombia hasta Panamá. Encontro mucha dificultad en el camino. Nos asaltaron, quitaron nuestro dinero, nuestro teléfono y nuestro bañillo. Ahora que están en Monterrey, dice, espera que toda esta situación acabe pronto y pueda trabajar de lo que sea para brindarle algo mejor a su familia. Por lo pronto, ya firmó una solicitud de residencia para permanecer en el país y está a la espera de su cita en el Instituto Nacional de Migración para una respuesta. Depende de la manera que nos tratan. Si encontramos un buen trabajo, nos vamos a quedar aquí. Cruzar la frontera no es el problema. El problema que tengo yo es... ...contratar un buen trabajo para que mis hijos puedan entrar en una buena escuela. Un caso similar es el de Roberto Jean Fierce, que a sus 18 años salió de Puerto Príncipe huyendo de la violencia. No me gusta violencia y tampoco no hay seguridad allá. Por eso que me quedo en Haití y yo vengo para acá. Pero a nosotros que estoy dejando Haití y fui a otro país, está buscando que vivir más tiempo. Porque allá acabo de morir. Cuando estás saliendo en la calle, puedes morir por un embarazo. Fue así que junto a unos primos terminó radicando en Chile por cuatro años, hasta que hace poco más de un mes inició su camino rumbo a Norteamérica. Por eso nosotros está dejando el país de nosotros para venir a otro país que buscando la vida mejor. Al igual que Johnny, Roberto platica que por el momento buscará legalizar su estatus en nuestro país para poder trabajar y cumplir así su sueño mexicano. Con imágenes de Eduardo Hernández, Cintia Lizondo, Noticias 28.